Hola amigos de Canal 28 Televisión Inteligente, pues el día de hoy nos encontramos en Bunket, donde les vamos a ayudar a cumplir uno de sus propósitos de año nuevo que es bajar de peso, con este entrenamiento que es CrossFit. ¿Quieres conocer más acerca de él? Acompáñame. Bueno, pues ahora me encuentro con uno de los coaches de aquí del CrossFit Bunker, el cual se llama... Edson Soto. Edson, platícanos, ¿de qué trata el CrossFit? Bueno, el CrossFit en sí es un ejercicio de alto rendimiento donde practicas muchas habilidades, entre todas esas vienen la agilidad, la resistencia, potencia, cardio, fuerza, etcétera, etcétera, que te ayuda más a agilizar el metabolismo mucho más rápido de lo normal, ya que la alta frecuencia cardíaca hace que quemes calorías en exceso, por eso es que dicen que el CrossFit es lo mejor para quemar grasa. Ok, si yo nunca lo he practicado, nunca he estado en un entrenamiento similar ni nada, ¿lo puedo hacer o qué necesito hacer primero para poder practicar el CrossFit? Claro que sí, la verdad el CrossFit en sí es un entrenamiento para todo tipo de gente, ya que se adapta a tu ritmo cardíaco y a tu tipo de entrenamiento. Esto es lo que hacemos normalmente todos los días, siempre ponemos un Word, que significa Word of the Day, que viene siendo lo que hacemos cada día, es algo diferente, nunca vamos a hacer lo mismo todos los días. Siempre empezamos con un warm up que viene siendo el calentamiento, para entrar en la que empiezas a elevar tu frecuencia cardíaca y ya estés caliente para empezar tu walk. Yo quiero saber, ¿por qué en este tipo de entrenamiento no hay espejos? Si yo quise, quería venir a mi sesión de fotos, de selfies y eso. Bueno, muy buena pregunta. Lo que viene siendo aquí el CrossFit, no usamos espejos porque no podemos estarnos viendo en frente qué movimiento vamos a hacer, ya que practicamos movimientos de alterismo. Entonces, al hacer un ejercicio alterista, no puedes estar teniendo el espejo a ver cómo te ves para hacerlo, porque ya es un ejercicio algo peligroso, en sí hay que saber hacerlo, entonces tienes que hacerle el movimiento y tú mismo saber a dónde vas a llevar la barra y cómo vas a caer en él, no puedes estar teniendo el espejo porque el espejo es distracción para ti. Aquí tenemos. Para Canal 28, Televisión Inteligente, Luis Zapatilla. Baja, baja. 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 Gracias.